Hola, buenas. Soy ChristyTekTablets.com. ¿Qué tal? Aquí tengo de Kube eWork 8 que es una tablet que tiene un Batreel Z3736F, 2 GB de RAM, Windows y Android en uno. Esta es la caja. Aquí se nota que es la versión de 32 GB. Solo tienen esta versión. Tiene 3G. Es uno de los únicos tablets de 8 pulgadas que tiene espacio para una tarjeta SIM y datos móviles también. En la caja tenemos aquí el tablet. Aquí está. Me voy a enseñar por alrededor del tablet. Aquí tenemos un webcam de 2 megapíxeles delante. Aquí la parte de abajo no tenemos nada. La parte de izquierda tenemos aquí para cargar la tablet. Aquí el microSD. Mini HDMI. Micro USB. y eso es para arregladas. Y para encenderlo. Y aquí el volumen de esta parte de aquí. Y la parte de derecha tenemos aquí el microSIM. Entonces se acepta los microSIM aquí de 3G de 2.100 frecuencia aquí. Y entonces tenemos dos altavoces aquí de izquierda a derecha. No tiene mucho volumen esos, pero me voy a hacer una prueba en el video también para que puedan escucharlos. No son muy fuertes. El volumen es un poco bajo. Y en la caja de aquí. Aquí, ¿qué más tenemos? Es dos cables de aquí. Un cable USB. El cable para cargador de tablet. Y se nota que aquí no hay un adaptador. Que yo estoy utilizando uno de Samsung para mi Galaxy Note 4. Aquí. Aquí lo tengo. Este funciona con eso aquí. Entonces cualquier cargador móvil que tienes por allí en casa. de esta forma, de esta forma, que afecta el USB de salir allí. Tú puedes cargar de tablet. Y no está tan difícil hacer así. También no está incluido un adaptador así de micro USB. Este USB normal. Este no está incluido tampoco en la caja. Pero estos valen unos... Un dólar de Estados Unidos o un euro por allí. Te puedes comprar de tiendas también que tienes así. No es muy difícil encontrar uno de estos. ¿Y qué más tenemos aquí? Es un manual. Que está en chino y inglés. Dos idiomas allí. No está en español. Y otras cosas también de la garantía. Pero este solo está válido en China. Entonces, eso son tonterías que... Ya te puedes tirar estos papeles allí. No sé qué significa eso tampoco. Puede ser que de inspección. Así dice QC. Paz. No sé. De inspección, creo. Vale. Ahora me voy a arrancar el tablet. Y vamos a mirar cuánto tiempo tarda. Para arrancar el sistema así. Aquí tenemos la opción de entrar a Android. O podemos entrar a Windows también. Aquí voy a entrar primera vez Windows. Enseño a Windows un poco. Y luego me voy a arrancar luego en el video en Android también. Vale. Ya. Aquí tenemos Windows 8, la tienda, todo aquí. Ya he instalado unos problemas aquí para mirar. Hace unas pruebas de la velocidad del tablet. Aquí es la velocidad del disco duro de almacén allí. Tú puedes mirar que no está muy rápido, pero 72 de escrito. No está muy mal. Que está un poco lento de 4K. Allí un pelín lento. Pero no está muy mal allí. Aquí. Aquí son las temperaturas que estaba haciendo unas pruebas antes jugando un poco con el tablet. Y es al máximo. Se llega a unos 88 grados. Y si alguien está interesado, eso es una prueba del Geekbench 3. Y más o menos es como todos los otros Android, perdón, tablets que llevan este sistema aquí. Y este CPU, el Z3735F, lo considera más o menos es como ellos. No está mal. Está bien. Voy a cerrar este ahora. Enseñar aquí la resolución. Resolución del tablet aquí. Es unos 1280 píxeles por 800. Entonces, la pantalla no está con una resolución súper alto, como la redna del Apple. Pero no está mal habilitado. En 8 pulgadas. Este sale bien. No está borroso, nada así. Y brillante. Bastante brillante. Aquí me voy a poner al máximo aquí. La pantalla. Así está al máximo. Y al mínimo también. Está muy bien. Está muy bien la pantalla. El espacio que tienes en el disco duro libre cuando por primera vez arrancarlo es solo unos 12.6 gigas. Que no es mucho. No tienes mucho. Así cuando ya empiezas a descargar aplicaciones, instalar actualizaciones de Windows o de tienda de Windows, instalar unos juegos. Este no dura mucho. Se llena muy rápido. Aquí me voy a enseñar un poco también el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. El idioma. Si tienes problemas. Si tienes problemas que viene de tablet en inglés y quieres instalar en español, tienes que entrar en esta parte aquí. Y cuando conectas al internet, tú puedes descargar en español y cambiarlo allí. Y si tienes problemas que luego salen unas cosas en inglés o en chino, tienes que ir a configuración avanzada aquí. Aprieta por aquí. Aprieta por aquí. Ay, perdón. No es este plantaje. No, no es aquí. Es... ¿Dónde está? Cambia formato. Aquí. En el administrativo, aquí. Copia configuración. Aquí te puedes cambiar así. Te verás que en formato aquí tengo unas cosas allí todavía en inglés. Si te cambias eso, luego cuando arranca todo sale en español. O el niño que quieres allí. El tablet viene con Windows 8.1 o Bing. Y sí que está activado. Aquí si puedes mirar así. Que está activado. Si no está activado, que tienes que entrar el internet, conectar tu wifi propio de casa. Porque, no sé por qué, pero la tarjeta SIM, el modo en 3G, no funciona dentro de Windows. Solo funciona dentro de Android. No sé por qué, pero ese es un pequeño problema que tiene el tablet. Pero sí está activado. Y no hay problemas de activado. Para mí, fue muy fácil. Sí autoactivado cuando al conectar internet. Todo así. No es que tienes poco espacio aquí en el almacén, así en el disco duro. Pero se aporta microSD. Aquí me voy a probar este de 64 GB. Deja, si estas chicas, hay conectado. Y vamos a mirar si ya abre sin problemas. Así. Esta detectado y puedo abrir. Así. Sin problema. Esto está bien. Por así puedes guardar más documentos, imágenes, vídeos, todas las cosas allí. Y si te falta espacio, en el C, disco duro ahí. Voy a entrar muy rápido en Internet Explorer aquí. Y vamos a mirar cómo suenan los altavoces en Windows. Y voy a entrar un vídeo en YouTube. Vale, voy a entrar aquí en un poco de música y pone a máximo volumen aquí. Vamos, anuncios. Nos apasiona la música electrónica. Recorremos el mundo viviéndola a tope. Vale, allí es a tope, 100%. Uy, ya ha parado. No sé por qué. Se destorciona un poco con el volumen, 100% ahí. Máximo volumen. Entonces, te puedes oír que no es muy alto de volumen allí. Vale. Y por fin, voy a entrar a Android. Se puede entrar fácilmente aquí, apretando este... Allí sales de Switch to Android y sales de en inglés. Así te puedes apretar. Y ya vamos a arrancar en Android ahora. Tarda un poco. Sí, ahora está cambiando un considerado BIOS allí. Y ahora está arrancando en Android. Espero que esté arrancada en Android. Tiene opción de Android 4.4.4. Y no tiene muchas aplicaciones chinas. Que te puedes borrar casi todo. Está arrancando ahora. Tarda un poco. Vale, ya. Aquí estamos. Aquí tengo el inglés. Es muy fácil de cambiar. Solo tienes que ir aquí de idioma. Aquí. Y cambiar aquí a español. Este no tarda mucho. Y no tienes que arrancarla otra vez ni nada. Así es muy fácil. Y así está ahora en español. Voy a enseñar la versión de Android aquí. La información del tablet. Aquí tenemos la versión 4.4.4. Ahí está. El Play Store no funciona en principio. Tienes que actualizar el tablet, el sistema. Creo que hay dos o tres veces que tienes que hacer eso. Cuando ya esté hecho, ya puedes entrar allí en Play. Ahora Play funciona muy bien. Puedes descargar aplicaciones. Todo este sin problemas. La cámara de parte de delante y aquí detrás son de 2 megapíxeles que he dicho antes. Y son muy malos. Que las fotos salen mal, mal, mal. Pero para vídeo, aplicaciones de chat, así para hablar con el vídeo en Skype. No está bien. No está tan mal. Está bien. Ni súper bien. Pero sale claro y tú puedes mirar a la gente. Gente puede mirar a ti. Pero no es un súper webcam. Eso no. Aquí. Y encerrar unas cosas aquí. Y hacer unas pruebas del tablet. Y creo que no había muchas aplicaciones chinas. Si no, yo puedo quitar todos. No tengo acceso a un root en el tablet. Pero sí es posible hacerlo. Y creo que en la galería aquí. ¿Dónde está? Aquí tengo otras pruebas aquí. Otra vez de Geekbench 3. Salía un poco más rápido aquí en Android. Eso es Antutu. Yo miro 5.6. 35.000. Casi 36.000. Este no está mal. Este es como rápido como un LG G3. Así que puedes mirar. Este es el G3. Entonces sale un pelín más rápido que el LG. Uy. Y mi cámara no tiene focus. Ahí tenemos. Y la batería. Aquí tengo pruebas de la batería. 6 horas y media. Y esto es con la pantalla encendida todo el rato. Aquí tenemos. Es en inglés. Pero esto es de pantalla. Que está despierta el tablet todo el rato. Con el Wi-Fi encendido. Y no está cargando ni nada allí. Y eso es el tiempo que tiene. 6 horas 30 minutos. Que está excelente. Este está muy bien. Y con la pantalla unas 6 horas y media. Y aquí tengo unas pruebas de la velocidad. No. El 3 va bien. La cobertura aquí que tengo en mi casa no está muy fuerte. No tengo tanto signal. Pero yo tenía una velocidad de unos 3 megas de baja y otro 1.5 de subida. Que no está tan mal. Y va con una tarjeta SIM. Micro SIM. Que de tamaño normal no. Pero micro. Se pone aquí. Y en este dirección. Aquí hay un pequeño dibujo. No sé si se nota en el video. Es muy difícil mirarlo. Pero aquí hay un dibujo. Y va así. De SIM. Por dentro. Y aquí luego cuando ya está conectado. Tú puedes ya enchufar el 3G. Ya tienen datos ahí. Si tienes un plan de datos muy grande. Ya puedes descargar y hacer todo allí. Va muy bien. Es un pena que eso no funciona en Windows. Si funciona el modem de 3G en Windows. Va a ser una ventaja. Pero ahora. Es un pena que. Ese es el único problema que tengo con este tablet. Eso. Y no está incluido el adaptador para cargar el tablet. Pero este. Casi para todos. No es un grande problema. Porque normalmente tú tienes un cargador allí. Te puedes cargar el tablet. Hasta que te puedes cargar con un ordenador también. Con el cable USB. Conectarlo. Y hace así. En esta forma. Y más o menos. Es un bueno tablet. Estoy muy contento con este tablet. 8 pulgadas. No es para todo el mundo. Es un poco pequeño. Es un poco difícil a veces escribir con el teclado. Pero. Más o menos. Muy bien. Muy bueno tablet. Y el precio sale unos. 100 euros. 110 dólares por ahí. Te puedes comprar en AliExpress. Geekbuying.com Banggood.com Hay muchos tiendas online que venden este modelo. Tiene cuidado que no te coges el. Antiguo modelo. Eso es el iWork. 8. 3G. Tiene que tener el 3G. Si te coges el anterior modelo. No tiene 3G. Tiene la capacidad de batería. Más pequeño. Que eso. Y no está tan bueno. Solo tiene un giga de RAM. También creo. Eso tiene 2 gigas. Y funciona muy bien. Bueno. Eso es el video. Gracias por mirar mi video. Adiós.